Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Robotitos, donde exploraremos las noticias científicas más importantes de la semana. La semana pasada, la cápsula Crew Dragon de SpaceX regresó a la Tierra y amerizó exitosamente. Aunque ahí se parezca a un malvavisco gigante quemado, no te dejes engañar, los malvaviscos gigantes no existen. SpaceX lanzó la cápsula Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional la semana pasada y el vehículo estaba completamente reluciente. Ahora, la Crew Dragon está de vuelta y pues no parece tan nueva. Sus quemaduras se deben a un abrazador plasma caliente de gases sobrecalentados que amortiguan la nave espacial durante la reentrada en la atmósfera. El Crew Dragon de SpaceX, como todas las naves espaciales que regresan, tiene un escudo térmico protector en su base para soportar la peor parte de ese calor. De hecho, Elon Musk ha dicho que estas marcas de quemaduras ni siquiera eran desde el punto más alto de reentrada, que es lo que resistió con éxito el principal escudo térmico de la nave en su parte inferior. Musk también ha afirmado vía Twitter que no hubo ningún problema con el sistema interior y que se mantuvo la temperatura adecuada. El Crew Dragon amerizó el 8 de marzo con un suave chapoteo en el océano Atlántico justo en la costa este de Florida, finalizando el Demo 1, un vuelo de prueba de seis días a la Estación Espacial Internacional. Ahora solo le falta una limadita y una pintadita para que la vuelvan a quemar. Por primera vez en la historia se han tomado fotografías de ondas de choques supersónicas que se fusionan en el aire. ¡Wow! La NASA ha capturado estas increíbles ondas de choques supersónicas cuando dos naves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos iban más rápido que la velocidad del sonido y a una distancia tan cerca la una de la otra que las ondas de choques que emanaban de ellas comenzaron a fusionarse. Las instantáneas resultantes son las primeras fotos de dos ondas de choques supersónicas que interactúan en el aire. Y como pueden ver, se ve irreal y es todo un espectáculo. Parece como si la atmósfera se doblara en un lote de ropa recién lavada. Pero ¿cómo sucede esto? A medida que un avión viaja, empuja el aire delante de él y crea ondas, al igual que un barco de motor crea ondas a través del agua cuando se mueve. Pero cuando los aviones viajan más rápido que la velocidad del sonido o más rápido que 1.235 km por hora, se mueven más rápido que las ondas que crean. Debido a que las moléculas de aire no pueden mantener su velocidad, se comienzan a comprimir. Esto crea un rápido aumento de la presión frente a la nave, lo que resulta en un tipo diferente de onda. Onda de choque supersónica. Aunque los humanos no pueden ver estas ondas de choque, podemos escucharlas fusionarse mientras se mueven a través de la atmósfera como un sonido parecido a un trueno llamado explosión sónica o sonic boom. En el evento reciente, la tecnología fotográfica de la NASA capturó imágenes de onda de choque mezcladas de dos aviones supersónicos T-38 de la Escuela de Pilotos de Prueba de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estas naves vuelan a una distancia de aproximadamente 9 metros y con una distancia de altura de 3 metros. Al comprender cómo las ondas de choque se forman e interactúan en el aire, los ingenieros esperan perfeccionar el diseño de la aeronave y, eventualmente, mostrar a los reguladores que las aeronaves supersónicas pueden silenciarse. Eso es lo que han dicho los funcionarios de la NASA en un comunicado. La construcción de aeronaves más silenciosas podría algún día llevar a los legisladores a levantar las restricciones a los vuelos de aeronaves supersónicas sobre la Tierra. Esas son buenas noticias, por supuesto, si es que vives al costado de un... piloto. Una nueva reconstrucción digital muestra a un bebé tiranosaurio Rex como un monstruo... muy lindo. Míralo, qué tierno. Esta es una reconstrucción realizada por paleontólogos en el Museo Americano de Historia Natural que muestra cómo creen que podrían haber sido los tiranosaurios Rex de bebés. Pequeños y esponjocitos pajaritos con rostro tierno. Aunque no tenemos muchos restos de tiranosaurios Rex para estudiar, no es imposible que salgan con pelusa para mantener a sus pequeños cuerpos en crecimiento y camuflados por seguridad. A medida que crecieron y sus pieles se engrosaron, tal vez ya no hubieran necesitado sus plumas para camuflaje. Después de todo, no había muchos depredadores en el Cretácico que pudieran enfrentarse a un T-Rex. A menos hasta donde sabemos. Por lo que no había necesidad de esconderse. Es posible que nunca lo sabremos. Tal vez el bebé T-Rex estaba desnudo y escuálido como un pájaro cantor en lugar de estar ya cubierto de plumas cuando emergen del huevo como una gallina o un avestruz. O quizá no tenía una cara tan tierna sino la de Chucky. Aquí es donde todos quisiéramos tener una máquina del tiempo, ¿no es cierto? Para evitar que hagan esa película. Chucky, qué horrible. Ahora pasamos a una noticia triste y seria. Los globos de fiesta están matando a las aves marinas. Los sorbetes de plástico no son la basura más mortal para las aves marinas. En realidad son los globos. En un rastreo reciente de más de 1.700 aves marinas muertas, más de una cuarta parte de las muertes estaba relacionadas con el consumo de plástico. 4 de cada 10 de esas muertes fueron causadas por escombros blandos como globos, a pesar de que constituían solo el 5% de la basura no comestible en el estómago de las aves. Las aves marinas a menudo rompen basura flotante porque parece comida. Una vez tragada puede obstruir las tripas de las aves y hacer que mueran de hambre. Si una ave marina se traga un globo, es 32 veces más probable que muera que si se hubiera tragado un pedazo de plástico duro. Según los autores de la investigación, se estima que aproximadamente hay 280.000 toneladas de desechos marinos flotantes en todo el mundo y alrededor de la mitad de todas las especies de aves marinas ingieren plástico a diario. Según el informe, las aves son especialmente propensas a tragar globos peligrosos porque se parecen mucho a los calamares. Así que por favor no compren más globos para fiestas, utilicen otras cosas alternativas. Un nuevo estudio da una respuesta a los misteriosos icebergs verde esmeralda de la Antártida. Tan misteriosos que ni siquiera sabías que existían. Bueno, yo tampoco. Desde la década de 1900, los navegantes e exploradores han visto ocasionalmente estos extraños icebergs verdes o icebergs de jade flotando en el paisaje antártico. Su curioso color ha desconcertado a los científicos durante décadas. Ahora podríamos finalmente tener una explicación plausible de este fenómeno. En un nuevo artículo publicado en el Journal of Geophysical Research Oceans, un equipo de glaciólogos propone que estos icebergs se vuelven verdes porque contienen óxidos de hierro que se transportan desde el continente antártico. Si esto es cierto, significa que estas estructuras naturales son esencialmente como camareros congelados, sirviendo un nutriente crucial que alimenta casi toda la vida marina. Durante mucho tiempo se pensó que el color verde provenía de plantas y animales marinos disueltos que murieron hace mucho tiempo y todavía flotan en el agua. Esta materia orgánica sería de color amarillo y si de alguna manera quedara atrapada en el hielo azul, posiblemente se volvería verde. Pero cuando los investigadores midieron la materia orgánica, encontraron poca diferencia entre el hielo verde y el azul, así que debía haber algo más en juego. Este nuevo estudio propone que el secreto está en el hierro. Los óxidos de hierro tienden a tener un tono oxidado y terroso y se encuentran en las rocas del continente de la Antártida. De hecho, a medida que los glaciares fluyen sobre el lecho de la roca, a menudo muelen estas rocas hasta obtener un polvo fino que luego puede penetrar en el mar. Los investigadores piensan que este polvo de óxido de hierro se queda atrapado debajo de la plataforma de hielo y se incorpora al hielo marino. Ellos plantean la hipótesis de que esto es lo que está causando los impresionantes colores de esmeralda y proponen una serie de pruebas en núcleos cortos de icebergs para confirmar o disputar esas hipótesis. O sea, no está confirmado aún. Si eres glaciólogo, ahí tienes una tarea. Así es como avanza la ciencia, ¿ven? La primera caminata espacial de mujeres acaba de ser programada por la NASA. El 29 de marzo, si todo va según lo planeado, las astronautas Anne McLean y Christina Koch saldrán de la Estación Espacial Internacional para realizar trabajos fuera de la nave espacial, lo que marca la primera vez en la historia en que una tripulación formada exclusivamente por mujeres ha realizado una caminata espacial. Sí, histórico. Así como hubo el primer hombre en la luna o la primera mujer en el espacio, esta vez se trata de una tripulación enteramente de mujeres para realizar una caminata espacial. Ha habido mujeres que han hecho caminatas espaciales, pero hasta el momento ninguna había estado conformada por mujeres en su totalidad. Las mujeres también serán quienes realizarán los trabajos cruciales en Tierra. Mary Lawrence y Kristen Facholl serán las directoras de vuelo y las principales controladoras de vuelo de la caminata respectivamente y apoyarán a McLean y Koch del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. La primera caminata espacial fue realizada por Alexei Leonov en marzo de 1965 y la primera mujer que participó en una caminata espacial fue la cosmonauta rusa Estevlana Savyskaya, quien realizó experimentos de soldadura fuera de la Estación Espacial Sayut 7 el 25 de julio del 84. Aunque las mujeres astronautas están aumentando en la NASA, siguen estando poco representadas en el campo de los viajes espaciales. En su mayor parte, los paseos espaciales han sido conducidos por astronautas hombres con la ayuda de algunas mujeres tripulantes. Las dos mujeres preparadas para hacer historia espacial el 29 de marzo formaron parte de la clase de astronautas 2013 de la NASA. Para que vean que toma su tiempo ser astronauta. McLean es una ingeniera aeroespacial y aviadora del ejército y Christina Koch es física e ingeniera eléctrica. Y para terminar, una hermosa foto de la Tierra en todo su esplendor. Este selfie fue tomado por la primera nave espacial de Israel con destino a la Luna. La imagen, que muestra parte de la nave espacial Bereshit con la Tierra en el fondo, fue transmitida al control de la misión en Yehud, Israel a 37.600 kilómetros de distancia. La embarcación de 585 kilos despegó sobre un cohete Falcon 9 de la empresa privada SpaceX. El viaje está programado para durar 7 semanas y el Bereshit debería alunizar el 11 de abril si todo sale bien. Hasta ahora solo Rusia, Estados Unidos y China han realizado el viaje de 384 mil kilómetros y han alunizado. Todas las semanas hay noticias sobre la exploración espacial. ¿No les parece eso emocionante? No, a mí sí. Y bueno, hasta aquí este resumen de noticias. Ya saben que si desean más información respecto a cada una de las noticias pueden encontrarla en la página Robotitus, así como las respectivas fuentes. Antes de irme quería agradecer de manera especial a todos los Patrons que apoyan el sostenimiento de los canales robóticos. Sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias. Aquí van a salir algunos de sus nombres al final. Aquí. 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 Me voy. Aquí.